Bueno, sábado de la noche Los pibes juntados Pauline, Ferri, Miguel Salucci Volvemos Franquito, Titu Enano, Chubu ¿Por qué? Dale Andy A ver Andy, un par de voces para el público ¿Qué dice Bilardo? No, no, yo creo que requierme requierme un jugador A ver, ¿de qué? Porque otra vez me vuelve loco ¿Entendré que me vuelve loco? ¿Mostaza? ¿Qué opinas de esto? No, yo creo que requierme Es una máquina Quieres un par de pelotazos O a correr con palacios, bocas, la rompe todo Mario Pergodini No, yo creo que hay que hacer esto O caiga que caiga, no sé si caíste Vamos con De la Rúa Espérenme, espérenme Que yo soy lento ¿Un temita de Celia Cruz? Yo... Yo soy lento No sé que lo tengo para No sé que lo tengo para Y no me voy a dar Suba de alegría, acércate O esponja Hola Patricio Hola Patricio ¿Qué dice Al? No hay problema Por... No hay problema Te va a estar No hay problema 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 Sí, porfa Te tengo la prueba Estoy pensando en su cuerpo